¡Eeeh! Los primeros partidos nos enfrentamos al PSG y al Barça ¡Locura! Después el Chelsea, el Bayern, el todopoderoso Salke Que hizo ahí la locura Tenemos a la Roma, el Napoli, el Oporto Tottenham, Juve, Manchester United El Dortmund ¡Mirad qué mes de diciembre! ¡Mirad qué mes de diciembre! Dortmund, Arsenal, City, Madrid y Liverpool ¡Locura total! Pero es que el mes de enero no se queda atrás Atlético, Chelsea, Barça y de nuevo Atlético de Madrid Va a ser una locura Va a ser una maldita locura Intentar ganar esto Y mirad los tres últimos partidos en el mes de mayo Pero locura total, ¿eh? Locura total la de esta liga En la que vamos a sufrir, ¿eh? Vamos a sufrir bastante En fin, vamos a comenzar, ¿vale? Tenemos ahora mismo este equipo titular Tenemos ahora mismo este equipo suplente Pero tienen que llegar algunos jugadores interesantes Bastante interesantes Lo primero que vamos a hacer va a ser poner el entrenamiento Y vamos a avanzar un poco, ¿vale? Vamos a ver con los jugadores nuevos que tenemos Y vamos a ver qué nos hace falta, ¿no? Hay jugadores que van a salir ¿Vale? Hay jugadores que van a salir ahora del equipo En el caso de Alexis Sánchez, por ejemplo Y hay jugadores que van a llegar ¿Vale? Ahora van a llegar, van a salir jugadores Y vamos a fichar Y vamos a vender Y vamos a hacer cosas, ¿vale? Vamos a hacer un buen mercado Porque necesitamos un buen mercado Necesitamos buenos fichajes Para afrontar esta temporada de locura que vamos a tener Vamos a poner aquí transferible Transferible, sí Vamos a poner aquí a entrenar a estos de aquí Más o menos Venga, ponemos aquí a Billy Wilson Y ya está Pues con esto, venga Con esto quitamos ya los entrenamientos Y vamos a lo bueno Vamos a los jugadores que llegan Que no son pocos, ¿eh? No son pocos los que llegan El más importante yo creo, Varane Yo creo que el más importante de los que llegan es Varane Ojo, espérate que igual no llegan Que están jugando el Mundial O no, el Mundial no, la Eurocopa Están jugando la Eurocopa Igual no llegan, ¿eh? Hasta que no cabe No lo sé No lo sé, la verdad O igual llegan al equipo Pero no puedo utilizarlos Porque están en la Eurocopa No sé cómo va a plantearlo el juego La verdad Hola, Sports ¿Cómo vais a plantearlo? Podéis avanzar y tal Vale, tenemos ahí mensajes Vale, vale, vale Tiene toda la pinta de que han llegado ahora O no, son mensajes de que han salido jugadores del equipo Porque salen unos cuantos, ¿eh? Salen, salen cuatro jugadores Incluso más, ¿eh? Cuatro jugadores incluso puede que más No lo sé Por ahí Más de nueve mensajes Vale, va a llegar todo ahora Vamos a tener también Efectivamente el torneo de pretemporada Y torneo de pretemporada Vamos a coger este Once millones y medio Oye, cuatro estrellas únicamente Me parece que es muy flojo Para el nivel que tenemos ahora mismo Pero Este es el que más paga Son todos de cuatro estrellas realmente Y mirad el nivel, ¿no? Ah, claro, claro, claro Espérate El nivel es este Porque los equipos buenos están en la liga Claro Tiene sentido Pues... Pues ya está No hay más Español, Wolves y Southampton Va a ser un grupo Fácil Fácil Bueno, aquí tenemos ya los jugadores que salen Son cuatro, ¿vale? Son cuatro Amartey, que se va al Manchester United Alexis, que también se va al Manchester United Volkia, se va al Morecambe Y Endungwu al Sydney Sydney, que Por cierto, comentaba Comentaba en el episodio anterior, ¿vale? Que soy el único equipo que ha conseguido Tres ascensos consecutivos Lo soy Pero hay un equipo De hecho diría que dos Que han conseguido Tres descensos consecutivos Son el Sydney Y si no me equivoco El Orlando Pirates Increíble Increíble la hazaña Nuestra hazaña E increíble también la hazaña del Sydney Oye, era el peor equipo de la Superliga Mundial Empezó en primera Y ya está en cuarta Y seguramente va a acabar último Ya lo veremos, ¿no? Ya lo veremos En fin Aquí están los jugadores que llegan Los importantes Hazard Lemar Bailey Ibaran Cuidado Cuidado con lo que acabamos de traer al equipo Mucho, mucho cuidado Ikeita 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 Joder, que nos habíamos olvidado de él Pues Venga, a cambiar al equipo Vamos a cambiar al equipo entero Ozil Ozil tiene un pie fuera Ozil tiene un pie fuera Ha bajado ya de media Tiene 31 años Tiene un pie fuera Como titulares ¿Quiénes van a ser los centrales titulares? Uno va a ser Varane Y el otro Debrick, 28 años Y Bailey yo diría que es más joven Efectivamente Bailey, 26 Pues Bailey y Varane Recién llegados Van a ser titulares ¿Quién más va a ser titular? ¿Hafar? No me gusta Hazard Lo digo en serio No me gusta Hazard Prefiero a otro Prefiero a otro Ahora vamos a ver Vamos a intentar ahora un cambio ¿Vale? Un cambio de Hazard Y después tenemos a Lemar Que juega como MI Lemar como MI Joder Es que tenemos mucha gente Es que tenemos mucha gente, tío Lemar o Martial Por rendimiento ahora mismo Martial Por media Lemar Vamos a dejar a Lemar Para probarlo Pero yo confío en Martial Eh... Uff Tenemos mucha gente Tenemos muchísima gente ahora De hecho sobra gente Vamos a tener que sacar A uno de los extremos Vamos a tener que sacar A uno de los extremos Y no sé quién va a ser Eh... A Hazard le vamos a intentar Un intercambio Y aquí en la suplente De momento se queda Grugic Eh... En la defensa sí cambia Porque un Pamecano Se queda sin sitio Eh... Va a entrar aquí Christensen Bueno, espérate Christensen Bueno, es que tenemos ahora De Brigg a Christensen Al otro Es que Rugani tampoco tiene sitio Es que han llegado Dos centrales Nuevos Que vienen para ser titulares Y los dos centrales titulares Que teníamos Que son bastante buenos De Brigg y Christensen Ahora son los suplentes Es decir Que Rugani Se queda sin sitio Rugani va a ser Cedido seguramente Al igual que Que Pamecano ¿No? Eh... Tenemos ahora demasiada gente Ahora tenemos demasiada gente Tío A ver cómo administramos Todo esto Eh... Y en la delantera Pues... Habrá que ver si Lemar O Martial O Bran Yo creo que Julian Bran Está perfecto Para ser suplente Yo creo que Julian Bran Está perfecto Para ser suplente Y entonces habría que comprobar Quien se queda De Lemar O Martial Vale Yo creo que la La batalla Va a estar entre Lemar y Martial Y Julian Bran Nos vamos a quedar Yo creo como Extremo suplente Quiero leeros en comentarios ¿Vale? Quiero leeros en comentarios Porque tenemos muchas cosas Para ver Tenemos también a Mitchell Que oye Que Mitchell Con la tontería Tiene ya 83 de media Tiene más potencial Que Kepa Y es más joven Cinco años Más joven que Kepa Ojo con Mitchell Que viene de la cantera Fuerte Con 83 de media ya Ojo Mitchell Ojo Mitchell Que se puede hacer Con la titularidad Del equipo suplente Bueno Se puede hacer Con la suplencia Mejor dicho Ahora mismo en reserva Se puede hacer Con la suplencia Tío Muchísimas cosas Muchísimas cosas Y vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ya por el jugador Estrella Venga vamos a por él Vamos a por él No hay que hablar nada No hay que hablar nada No hay que decir nada No hay que decir nada No me digáis que lo fichó En toda la serie No me lo digáis Ya lo sé Pero no Este jugador No lo hemos tenido aún Y no No puede ser No puede ser Estamos en la Superliga Mundial Estamos haciendo aquí Una locura de serie Y como no vamos a tener aquí Al señor Marco Asensio Es que me parece un delito Quiere un defensa central Ojo porque le podemos Colar a uno Y tanto Y tanto Como lo que le podemos Colar a Debrich ¿Cómo lo veis? A ver Los intercambios Son una mierda Sales perdiendo con los intercambios Pero colarle a Debrich No es ninguna tontería Debrich tiene 88 de media Tiene 28 años No está para ser suplente No está para ser suplente Vamos a probar Hostias Es que es brutal lo que piden tío Es brutal lo que piden tío Es una locura 80 Debrich Vale Asensio está ahí 80 y Debrich Pongamos que Debrich Está valorado en 50 ¿En cuánto está valorado Debrich? No lo sé No lo sé ¿En cuánto está valorado Debrich? Vamos a verlo Vamos a verlo Pero creo que no Creo que no es caro 80 millones ¿Y Debrich? Hombre Debrich estará valorado en unos 50 o así 54 54 es más tirando a 60 Pero bueno 130 140 millones por Asensio No es malo Podría ser más caro Podría ser más caro Pues ¿Sabéis lo que pasa? Que si traigo Asensio Asensio va a ser extremo izquierdo Y entonces ni Lemar Ni Martial Ni hostias Marco Asensio Tenemos una cantidad de jugadores Que no me creo Es que no me creo En la cantidad de jugadores Que tenemos Sobran Sobran ahora mismo jugadores Vamos a probar más cosas Porque ya habéis visto Otro de los jugadores Que hay en preselección Me acabo de meter En buscar jugador Bueno Llamo preselección Al centro de traspasos Porque esto es la preselección De toda la vida Vaya ¿Qué otro jugador? Pues aquí lo estoy viendo Paul Pogba 92 de media Creo que es el mejor centrocampista De juego en este momento Y evidentemente pues Con el equipo que tenemos Yo creo que es un jugador Que tenemos que intentar fichar Intentarlo por lo menos ¿Quién podemos meter en la operación? Pues evidentemente Vamos a intentar colar A Eden Hazard Que no tiene sitio Es que tío Es que Ponemos en la situación Ahora mismo tenemos a Hazard Martial Lemar Y Julian Brand Para dos puestos Y queremos fichar a Asensio Hay que sacar extremos En serio Sí, en serio Quieren un centrocampista Pues ese centrocampista Tiene nombres y apellidos Mesut Ozil O Césfabregas Vamos a probar con Ozil Ufff Más o menos Lo de Más o menos Lo de Lo que Asensio Nos cuesta Más o menos Lo que Asensio Ni más Ni menos Lo que Asensio 80 Mira Es que 80 80 Ozil está Menos valorado Que Debrich Pero al final 80 millones Pues Tenemos ahora mismo Dos fichajes ahí Preparados Por 160 millones 160 millones Que no tenemos Y Me parece Me parece bastante Acertado eso Me parece bastante Acertado eso ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? ¿Qué podemos hacer? Pues vender jugadores Evidentemente Vamos a ver ¿Qué podemos vender? Perín Perín realmente Es un jugador Que podemos utilizar ¿Vale? No lo he estado utilizando Hasta ahora Nos hemos quedado Con Kepa y tal Pero Perín es un jugador Que podemos utilizar Así que os propongo Perín o Kepa No, es que no hay discusión Realmente no hay discusión ¿Es Perín o Mitchell? Con Kepa no hay discusión La discusión es Perín o Mitchell Y yo me quedaría Con Perín Y con Mitchell De tercer portero Yo me quedaría A Mitchell De tercer portero Y a Kepa Lo vendería Vamos a quitar A Kepa Decedible Y vamos a poner A Kepa Transferible Sí Creo que es lo más acertado ¿Vale? Necesitamos jugadores De muchísima calidad Necesitamos Dos plantillas De la hostia Una titular Y una suplente Pero de la hostia Con muchísima media Jugadores muy buenos Es lo que necesitamos Y Perín Tiene dos puntos más Que Kepa Es lo que hay Eh Barrio Vamos a ponerlo Cedible Barrio Podría llegar a ser El tercer portero Si Mitchell sale cedido En eso no hay problema Después tenemos aquí Semedo y Klosterman Yo creo que son Bastante claros No hay que mirar Nada en el lateral derecho En defensa Ya hemos visto Que hay muchas cosas Kei Lo vamos a poner Transferible Se retira al final de temporada Pues A ver si lo vendemos Después tenemos Más Joe Gómez 82 de potencial Transferible Vale Joe Gómez Ya transferible Tenemos ahora mismo Muchísimos centrales Eh De hecho ahora mismo Los titulares son Baran y Bailey Y los suplentes son Debrich Y Christensen Pero creo que lo más acertado Es vender a Debrich Vale Lo vamos a poner transferible Está en la operación Asensio Lo sé Pero lo vamos a poner transferible Y vamos A Quedarnos Con Christensen Y con Rugani Vale Son jugadores más jóvenes Tienen un poco menos de media Pero tío 85 y 84 de media Te vale perfectamente Para ser suplente De hecho Christensen Con 85 de media Era titular Así que Vamos sobradísimos Tenemos a un Pamecano Que evidentemente Se ha quedado sin sitio Y lo vamos a poner Cedible Y De momento Los centrales Poco más Grimaldo y Chilwell Van a ser los laterales En principio Chilwell es mejorable Si se os ocurre Algo un lateral izquierdo Así que no tenga Demasiada media 82 83 quizá Y que nos valga Para ser suplente Pues oye Pues podría ser Pero De momento Yo creo que Grimaldo y Chilwell Van bien En el medio En Nidicante Son claves También Dembélé Vera Cedible Grullich ahora mismo Está cedible Pero sí que es verdad Que Grullich ahora mismo Está en plantilla Grullich ahora mismo Está en la suplenta Así que no No sé No tengo necesidad De De cederlo Ni de venderlo Ni de nada Keita y Coque También por aquí Oceacub Lemar Lemar es lo que decíamos antes Hay que ver Hay que ver a Lemar Barnes va a ser transferible Kapuska Kapuska Tiene 83 de potencial Tiene ya 23 años Vale Con 23 años Ya lo vamos a vender Vale Lo vamos a vender Y a ver cuándo podemos sacar por él Julian Brand Pues es más de lo mismo Quiero leeros en comentarios Vale A ver que me decís Martial Más de lo mismo Después tenemos a Ozil Que Ozil sí que va a ser transferible Está en la operación Pogba Lo sé Pero Oye Si lo podemos vender Y sacamos más Mejor Suso de momento Pues se ha quedado Como extremo derecho suplente Y no me parece mala idea Y después tenemos a Gabriel Jesús Y a Nacho Que son los titulares Y Eden Hazard Que no puedo colocarlo Transferible Porque recién llegado Pues creo que lo hemos visto así Todo más o menos rápido Y esta es la plantilla Que de momento se nos queda Plantilla que puede mejorar Con Pogba en el medio Y con Asensio en la banda Cuidado Vale No es tontería Bueno pues nada Vamos a avanzar un poco Vale Tampoco mucho Porque si avanzamos mucho Se enfadan los equipos Y no puedo negociar Me voy a quedar sin negociar Con uno de los dos Porque ahora mismo No tengo 160 millones Eso es así Eso es así El torneo pretemporal Nos va a venir bien Hay que ganarlo Hay que ganarlo tío ¿Cómo está la cosa de convocatoria? Pues Leymar Irmélez están fuera También Coque Canté Grimaldo Y Rafael Varane También Courtois Y la suplente Suso fuera Christensen Klosterman y Debrich Hay unos cuantos Hay unos cuantos jugadores fuera Julian Brandt no está Con la selección alemana Cosa que me sorprende Pero bueno Cosas del FIFA Partido contra Wolves Partido muy fácil Y partido que no vamos a jugar Vale No vamos a jugar ya en este episodio Porque no me apetece No nos vamos a engañar En el siguiente Pues jugaremos dos partidos Y vamos a ir al partido Contra Wolves Yo creo que va a ser Prácticamente Último que vamos en el episodio He estado mirando laterales Vale Vamos a mirar laterales Un momento Vale Vamos a mirar laterales Y así aprovechamos Así aprovechamos Y llegamos a 20 minutos Porque si no No vamos a llegar ni de coña He visto por aquí A Bernard Por ejemplo Que tiene 27 años No me termina de convencer Mendy con 25 No está ni tan mal Diña 26 Quizá ya un poco mayor Había visto también Por aquí a Gaya Lato Mira Lato no lo había visto Tenemos a Teo Pero Teo al final Bueno Teo creo que tiene 85 de potencial Pues Teo si que nos vendría Mejor que Chilwell Tiene la misma media Pero Teo tiene más potencial Igual podría ser interesante El que había visto yo por aquí Era Gaya Que tiene 84 Quizás demasiado ¿No? Está aquí Gaya 84 de media 25 años Quizás es demasiado No lo sé No lo sé Quiero que me digáis En comentarios Algún lateral Así que veáis Que nos puede servir ¿Vale? Teo puede ser una opción Mendy Mendy también podría ser Otra opción Realmente Es cuestión de ir mirando ¿Vale? Es cuestión de ir mirando Laterales Y ver que Que es lo que Mejor nos puede venir Pero lo que está claro Es que tenemos un equipazo Y un equipazo Con el que vamos a intentar Luchar por todo Ya hemos visto Que la temporada Es una locura Voy a enseñaros La liga Como está Bueno pues no puedo enseñarla aquí Pues tendremos que buscar La liga en otro sitio La tendremos que buscar aquí Quiero ver la liga Supercopa de Europa Entre el Madrid y la Juve Evidentemente Dos equipos De la Superliga Mundial Es lo más normal Aquí tenemos la Champions Champions En la que no participamos Champions Que no es importante Y aquí tenemos Mira Esta es la Eurocopa Si no me equivoco Pues Francia Está en semis Junto a la República Checa Italia Y espero que España Que se enfrenta a Bélgica Aquí tenemos la Premier Aquí tenemos La Liga Arsenal Atlético de Madrid Borussia Dortmund Chelsea Barça Bayern Oporto Salke Independiente Juventus Leicester Liverpool Manchester City Manchester United Nápoles Paris Saint Germain Real Madrid Roma Tigres Y Tottenham De los 20 equipos Solo dos No son europeos Y tiene mérito Oye, tiene mérito Porque empezaron la temporada Empezaron en primera división Bastantes equipos No europeos Y bueno Tiene mérito Que tanto Independiente Como Tigres Hayan aguantado Seguramente sea su última temporada En primera Pero oye Hayan estado aguantando Han estado aguantando Hasta la cuarta temporada No está Nada mal Y bueno Pues esto es lo que nos vamos a encontrar Partidazo Sí, partidazo también Es que todo Todo el rato Partidazo 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 Todo el rato Es que todo el rato En anteriores divisiones Pues sí que había más equipos A lo mejor de Asia De Sudamérica De África incluso Alguno Pero en esta división Ya prácticamente Solo quedan europeos Europeos En primerísimo nivel Evidentemente Y vamos a sufrir Muchísimo Para ganar la liga No sé Si somos candidatos A ganar la liga ¿Cuál es el objetivo? No lo hemos visto ¿Cuál es el objetivo? Vamos a verlo Mejora un jugador De la cantera Bueno, esto me importa poco Ficha un jugador crucial Del primer equipo Asignado a la posición De centrocampista O delantero Vale, esto supongo Que lo ha cumplido Con los jugadores Que han llegado ahora gratis Mantén el incremento De salario de los jugadores Por debajo del 10% Ya están un 22% Por los jugadores Que han llegado Así que Es imposible ya de bajarlo Y el objetivo Es ganar el título de liga El objetivo Es ganar el título de liga El objetivo Es ganar la FAK Y el objetivo Continental Digamos Es clasificarme Para la Champions El objetivo Es ganar la liga A ver Aquí hay que pensar Si el objetivo Es ganar la liga Es porque se puede Ganar la liga Igual sufriendo muchísimo Igual teniendo suerte Pero si nos dicen Que el objetivo Es ganar la liga Es porque se puede Ganar la liga Yo también considero Que se puede ganar la liga Pero al final Una temporada Es muy larga Vamos a jugar Contra equipos Muy muy buenos Y vamos a tener Que lucharlo Muchísimo Ha marcado Gabriel Jesús Al Wolves Marca otro gol Gabriel Jesús Gabriel Jesús Te da bien la pretemporada Pero después empieza la temporada Y te desinflas un poco Gabriel Jesús Te lo estoy diciendo Pero no marques Tanto en pretemporada Que después en la temporada Te diluyes Y no te veo No te veo Aparecer en Didi Marca el quinto Pero bueno Pero que goleada es esta Bueno si A ver Es para metérsela Porque el equipazo Que tenemos Es brutal Y eso que han jugado Muchos suplentes Este partido Por las bajas Pero aún así El equipazo que tenemos Es brutal Y es un equipazo Que va a luchar por todo Os quiero leer en comentarios Quiero que me digáis Si queréis que ficha a Sensi O si queréis que ficha a Pogba Eh Que hago con tantos extremos Eh A quien saco del equipo Eh Todo Quiero que me digáis todo En comentarios Os voy a leer Vale para el episodio del domingo Donde jugaremos partidos Si jugaremos partidos Tío Jugaremos un par de partidos Uno con el equipo titular Otro con el suplente Y nada más Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!